Les habla el tío Mario y en esta ocasión un video sobre el evento que acaba de salir el día de hoy que se llama Live Better. El Live Better es un evento que mucha gente aprovecha y lo hacen precisamente porque pues si lo haces te dan un bonus de experiencia que por unos objetos que te dan al final solamente si lo logras terminar en tu servidor. Ahora, ¿en qué consiste este evento? Pues técnicamente son 10 pedestales apagados que tienes que prender con una antorcha mágica que te dan ahí en Yalahar y hay dos tipos de rewards, el reward si participaste y el reward si participaste en los 10, ¿cómo se llaman? En los 10 contenedores, pedestales, como sea, son pinches antorchas feas, en fin. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, tienes que hacer que esas pedestales permanezcan prendidos durante 5 días que viene siendo del noviembre 11 a noviembre 15. Esto es de server save a server save y cada uno de los pedestales tiene una duración de 2 horas con esto para que pues sea una cooperación de todas las personas de todo el servidor para mantenerla pues dividirse para poder hacerlo unas personas tal día, otras personas tal día y otras personas tal día. Ahora, aparte de todos estos objetos que nos pueden dar, también tengan en cuenta que todos los personajes del servidor hayan o no hayan participado, si se logra el evento van a tener un bonus de 10% de experiencia compartida y esto pues la verdad si ayuda ligeramente un poco, digo aumentan tampoco tanto la experiencia, pero pues bueno 10% es 10% la verdad. Pero en fin, para empezar nos dirigimos hacia Yalahar, que es donde empezamos esta misión. Vamos hacia Yalahar, sí, detesto que no pueda irse uno desde Edron a Yalahar, está bien frustrante. Y bueno, una de las preguntas que pueden surgir es si una persona free también puede participar. Sí, también pueden participar. Lo único es que tendrían que comprar la antorcha o que un amigo premisa las preste, porque creo que la antorcha no se puede conseguir en ciudades free. Digo, o sea, no hay un NPC que te las dé en free. Y aquí en este, en Yalahar, pues nada más vienes hasta acá, que es este, por donde están los Hellspawns, este, bien, donde están los Hellspawns hay un alado, buscas una, donde están los los Infernalists, bajas por ahí y se supone que ahí hay una empresa que se llama Lucius. Le hablas y te dice, no sé, no podemos hablar por aquí, vamos a mi lugar secreto. Y es como que, oye, sí, llévame. Y pues te lleva. Vas al lugar secreto ese, que te da TP, hablas con él de la misión ahí, le dices igual, creo que es hi, mission, hi, mission y yes, y hasta que pues te la den. En fin. Se supone que el NPC está por aquí. Uno camina y debe estar por aquí, donde rayos estás. Qué raro, siempre está por aquí, veamos. Se supone que se encuentra en esta parte, pero como camina y no lo pueden, este, encerrar, es un problemón. Qué raro, ¿hasta dónde lo metieron? Se supone que siempre está aquí. Creo que esto va a tardar un poco, amigos. Es lo malo de este NPC que se mueve por todas partes, pero en fin. Se supone que ahorita que lo encuentre, ah, miren, aquí está. Le hablas y le dices hi, y le dices mission y te va a decir, este, eso de que te hable más en otro lugar, más secreto, acá tú y yo, Netflix, pizza, y acá sabrosón. Le dices que sí, y te da TP. Aquí este lugar que parece que es su casa, así con una, pues una decoración así como que medio sabrosón, así de que dices tú, ah, mira, o sea, este vato es como que medio guay, ¿no? Porque pues tiene de todo. En fin, lo encuentras en el piso de arriba, no hay cama, desafortunadamente. Le hablas y le dices lo mismo, hi, mission, y te va a decir, pues quién sabe qué pendejada, te explica el evento, que son antorchas, que tienes que prenderlas, que les digo, son estas antorchas que están aquí, estos pedestales o lo que sea. Traducida del español significa cuenca, pero es como que, ¿qué es esto? ¿qué pedo? En fin, tienes que prender 10 de estas cosas. Le dices, pues todo lo que te dice, le dices yes, y se supone que en la backpack principal, ahí está, te deja esta antorcha. Esta antorcha te la puedes poner en el donde va la luz, que viene siendo aquí donde está el Frozen Starlight, y lo chido de esto es que te da 25 niveles de velocidad, más aparte te da como que una lucecita a cada sabrosona. Ahora, pasando a lo siguiente, hay 10 ubicaciones en todo Tibia. Para nuestra suerte, amigos, voy a estar, este, diciéndoles dónde está cada una, miren, la primera está aquí luego luego, son 10 por todo Tibia. Hay unas que necesitan acceso, como por ejemplo aquí Yalajar ocupas tener acceso a Yalajar mínimo para poder entrar. Ahora, lo único que sí tienen que tener es muchísimo cuidado en este, porque este es el más peligroso de todos, la gente a veces suele trolear y pues es como que, pues, no sé, por si acaso, bajan, ven cómo está, ok, no está lureado, porque a veces, créanme, esto es lo más feo porque son puras de que, casi Grim Reapers. Ahora, cuando tú le das look, el límite de esta cosa son dos horas, y cuando tú usas tu antorcha le das dos horas, pero no quiere decir que si tiene ahorita, por ejemplo, las dos horas, no quiere decir que si yo la uso va a tener ahora cuatro horas, no, el límite de esta cosa es solamente dos horas, solamente dos horas, o sea que tienen que ser muy cuidadosos cuando la usen, porque si van a campear esto y no tienen nada que hacer, porque les digo, pueden campear estos monstruos, dejan Midnight Shards, que esto les voy a explicar más adelante que para qué sirven, nada más la utilizan, se escucha así, que ya brilló y ya, ahí prendiste ya una. Ahora, les digo, son 10 que están por todo tibia, esta es la primera, y es importante que si quieren tener todas las recompensas, prendan las 10, porque aunque hayan prendido, o sea, las recompensas, solamente les digo, son dos tipos. Número uno, si participaste, no importa si prendiste una, siete, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, equis, y la segunda que es solamente si prendiste las 10, o sea, de nada te sirve prender 6, o sea, es como que mejor prende todas, si vas a prender más de una, mejor prende todas. Es una opción. Ahora, esa es la primera que está aquí en Yalahar, ¿sí? Es la primera que está aquí en Yalahar. Amigos, para la segunda, bueno, voy a hacerlo en este orden para que, pues, digo, no importa el orden en el que las hagan, ¿eh? Nomás recuerden esto. La segunda está ubicada en Goroma. Para esto tenemos que tener el acceso a Goroma, no se preocupen, si no tienen el acceso o es, no es algo de otro modo, si es un poquito tedioso, te tardas una hora más o menos, pero espero poder subir este acceso a Goroma lo más rápido posible para que ustedes puedan hacerlo, pero en fin, se dirigen hacia Goroma, que viene siendo esta parte, bajan por aquí, tienen que tener la cuesta esta del hechizo, que es también el acceso a la misión esta de la Pekla, que también les digo, voy a tratar de subirlo lo más pronto posible para que ustedes lo puedan hacer, al 100%, ahora se dirigen hacia acá donde tengo la palomita, que viene siendo el lugar donde está el TP para ir a la siguiente isla. Ahora, hay que tener acceso a las islas para poder usar los TPs, no se preocupen, también voy a incluir esto en la guía para que sepan cómo entrar. Ahora, se supone que lleguen a la segunda isla, a la segunda isla hay, pues, puro bugurero, la verdad, o sea, Bonavist y esas cosas. Ahora, tienes que caminar todo lo que es hacia la izquierda y luego para abajo, que es donde está, a ver, miren, aquí están, empiezan a ver esas cosas que son como deathblocks, aquí ya están cercas. Llegan aquí, ahí está la cosa esa, y es la segunda, esta es nuestra segunda antorcha, amigos, nuestra segunda antorcha, la prenden y pues ya prosigamos con nuestra tercera antorcha. Nuestra tercera antorcha se ubica en DREFIA, para llegar ahí vamos a tener que ir primero aquí a darasha, les digo, este es el tipo de darasha, caminan todo a la izquierda, es de las cosas más aburridas de todo el planeta, es como que mientras caminas dices, no, mejor te cuesta el final o no sé, pero créanme, amigos, hay cosas peor que esto y créanme, este evento te obliga a caminar demasiado, hay partes que no es muy frecuente ver que una persona va todos los días, por lo que digo, o sea, yo no vengo aquí casi todos los días, o sea, con el mago, nunca vengo para acá, con el paladín igual y sí, pero esto es increíble. Ok, caminan por aquí, bueno, están los escorpiones, tiran Exan y Hurub, luego caminan por acá a la izquierda, norte, bajan por estos pocitos, empujan por aquí, sigamos caminando, avanzamos las escaleras, caminamos por acá, aquí es donde está el acceso para las Wyrms de DREFIA, para los que ya no saben o los que ya saben qué pedo, caminan por acá, bajan por la derecha, caminan hacia la izquierda y luego al norte, por aquí, bajan estas escaleras, y en esta parte bajan otra vez esas escaleras aquí, es un pozo, recuerden de traerse pala, pico, cuerda, por si acaso, se presta o lo que sea, caminan por aquí, que viene siendo la figura de la estrellita, caminan creo que más al norte, sí, exactamente por aquí, caminan al norte, ven la antorcha que está aquí, y usamos nuestra antorcha para proseguir después avanzar a nuestra cuarta pedestal para prender en esta quest, que bien está ubicado, ese nos queda cerca, es lo bueno, que está ubicado en Ankra. Amigos, recuerden, para la cuarta, que está aquí en Ankra, hay que caminar hacia el norte, ahora, esto es algo que no recomiendo, pero igual se los voy a decir porque no falta el puñetas que esté cagando el palo en este evento, nada más tienen que traerse un steel ring. ¿Por qué un steel ring? Bueno, no sé si recuerdan o habrán visto alguna vez o algún vídeo de cuando la gente empieza a trapear a otras personas y empieza a lurear un chorro de scarabs, y cuando los lureas y los abres, bueno, cuando caes, cuando tú bajas al piso, al siguiente piso, perdón, tú, pues, te hechotean, así que, por seguridad, tráiganse un steel ring. ¿Qué pasa si no traen un steel ring y dicen, no, pues mejor yo uso el utanavid? Bueno, si usan el utanavid, tengan en cuenta que las personas que pueden, puede que estén ahí, porque, pues, le digo, eso es algo muy obvio, puede que estén ahí, pueden que tengan el hexanaína y el hexanaína les quita el, les quita la invisibilidad, pero si ustedes cargan su steel ring, no se las va a quitar y va a ser una suerte para ustedes. Ahora, por seguridad, les digo, bajan, ok, no hay nada, se quitan el anillo, pues ya además para que se vea que no hay nada, y van a seguir al primer piso, que es este mero, aquí es donde se mata y todo, creo que caminan aquí a la izquierda, todo es a la izquierda, y encontramos nuestra cuarta antorcha, sí, nuestra cuarta antorcha, que es esta, la activamos, paz, y ya hemos activado nuestra cuarta antorcha, aquí nos dice 4 de 10. Es lo bueno, esta cuesta, recuerda, cada, cada cuánto, cada, cada, cada que utilizas una antorcha, cada que la prendes, una, un pedestal, te dice cuántas llevas, así que esto nos sirve bien para tener un conteo del control de lo que tenemos, las que nos faltan y las que tenemos, pero les digo, este orden es para que ustedes no batallen y lo hagan en, si quieren en este orden, si lo quieren hacer en otro orden, pero esto es para que, pues, sea más fácil para todos. Recuerden una cosa, amigos, para esta quinta, sí, es la quinta, verdad, sí, es la quinta, para la quinta antorcha está ubicada cerca de aquí de Ancra, tienen que caminar por aquí por la parte izquierda y van a encontrar estas escaleras, estas meras, se suben las escaleras, siguen el caminito por aquí y esto nos va a llevar hacia el otro lado que es de, que nos viene siendo desde Ancra hasta por Hub. Esto, ¿por qué? Porque, pues, el siguiente, nuestro siguiente objetivo está dentro de ese lugar. Caminan por aquí, por el puentecito y por aquí deberían de estar, si, aquí están las escaleras, bajamos escaleras, otra vez, caminan, eso sí, es, les digo, esta quest es de las que más flojera me dan porque, pues, no hay que hablar con NPCs, o sea, con muchos NPCs ni nada, eso está bien, pero tienes que caminar por un chorro de lugares para esto, qué flojera, ¿no? O sea, es muy, muy, muy molesto. Ahora, recuerden que para esta parte, yo les mencionaba de dos accesos, bueno, el acceso número uno que tiene que ser es el de Goroma y el acceso número dos es este. Para entrar a este lugar, ocupas tener hasta la misión 8 de The Ape City Quest. Esto es, este, de las misiones de Banuta, como algunos pueden conocer, o los outfits de Shaman. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero, en fin. Caminan por acá, debe haber por aquí una, por aquí debe haber un tronquito para que podamos caminar por ahí. No, esta es la parte de las cidras, creo que es para la izquierda. Está un tronco, que es como, pues, el puentecito, ese feo, aquí está. Caminan por aquí y deberían de llegar aproximadamente por aquí hay como que, pues, mucha selva y se ve así como que bien difícil con pasar. Igual denle click map y, pues, ya el personaje, pues, ya se las ingenia para pasar para allá porque, la verdad, es un chingo de obstáculos para pasar y está bien cabrón. La verdad, es como que, eh, muy molesto. Ahora, caminan por acá. Les digo, ocupan la misión 8 para poder entrar. Y, ¿acá de dónde está? Bueno, se supone que por aquí está, aquí está, miren. Aquí está. Está esta NPC, le dices hi, le dices, creo que le dices transport y le dices yes y te teletransporta para acá. Ahora, aquí caminamos ligeramente hacia el norte. Tengan cuidado porque se puede lurear. Miren, ahí se murió alguien, un veje. Este, ¿dónde está aquí? Al norte. Este, aquí está. Esta es nuestra, ¿qué es? Número 5. Veamos. Sí, esta es la número 5. Esta es la quinta antorcha que debemos prender, amigos. Les recuerdo, tienen que tener la misión, hasta la misión 8. No ocupan completar la misión 8, solamente ocupan tener hasta la misión 8. No es necesario que completen banuta, que tengan el outfit. No, nada que ver. Esto porque, pues, el NPC es el único que nos va a joder esta parte porque, pues, te pide el acceso ahora para regresarse. Pues, bueno, yo corto y los veo en la sexta antorcha. Ahora, amigos, para la sexta, estábamos en Edron, que es la, igual, otra vez caminar medio kilómetro, dos kilómetros en el real de casi casi, pero es un problema. Esto está ubicado en la cueva de Edron, la de, donde está la Inky, los Demons, Inhilator y todo eso. Bueno, tienen que ir hacia allá. Nos dirigimos en este momento para allá para que vean el camino. Está bien fácil, no es nada de otro mundo. Ahora, igual, les recuerdo, si quieren hacerlo un poquito más fácil, nada más tráiganse un Steel Ring para no tener que andar batallando con criaturas que, pues, te puedan tapar el paso. Porque, pues, la verdad, sí es como que mucho molesta. Y, pues, no falta las personas que me vean, que estén bien distinguida, que digan, oye, pero es que yo no quiero gastar estamina porque solo le volvió en hora verde y es como que, pues, está bien, te respeto, no entiendo. No hay pedo, no hay pedo. Tú nada más, usa el Steel Ring, camina y, pues, mata lo que tengas que matar que, no sé, o sea, que no puedas aparte de eso. Pero bueno, esta es la parte de Edron, donde está aquí la cuerita, donde nos bajamos. Les digo, hay que tener el Steel Ring por esto, eh. Hay, como en Skeletons, hay Bonelords, hay Wild Warriors, hay Beholders, hay Dragones, o sea, hay de todo. Así que tengan cuidado nada más. Si van a venir a ese level, tengan cuidado, porque hay gente que, pues, quiere hacerlas todas. Así que si son level bajito y quieren hacer todas, tengan en mente que sí les puede tener un problemita por la dificultad de ciertos monstruos. Pero en fin, nada que, pues, si ustedes quieren hacerlo nada más con el evento, no pasa nada. Bajan por aquí, les digo, muchas criaturas, la verdad, siguen bajando, corren. A donde topa, van a derecha, como a los baños de todos los restaurantes. No sé por qué lo hacen así, la verdad. A lo mejor es un convenio en particular que tengan esos gerentes de los restaurantes o es más fácil dar las instrucciones así, pero en fin. Caminan hasta acá y aquí está nuestra sexta antorcha. Amigos, la séptima, sí, séptima, ubicación, es menor, ahí por Plains of Havok. Es un infierno, realmente. ¿Por qué es un infierno? Porque es como si Zipzov buscara el lugar más lejano al que pudiera llegar caminando en montura con Utani Granjur, con Utani Tempujur y dijera, ah, mira, este lugar, pum, vamos a poner una antorcha ahí. ¿Por qué? Porque somos Zipzov y porque podemos, o sea, es como que, o sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, no, es como que, por favor, no nos torturen tan así. Sería mejor si fuera dentro, pues, algo más acá, más cómodo, no sé, que se pueda llegar por TP o que hubiera alguna forma de facilitar esto, pero no. Solamente te hacen sufrir, caminar, sufrir, ah, cansarte. Aunque la verdad, pues, te tardas un buen rato, o sea, les digo, esto te puedes tardar haciendo todo ocurrido, teniendo ya todos los accesos, como media hora, una hora quizá. Posiblemente más, posiblemente menos, pero sí, es lo peor, es lo peor. Ahora les digo, tengan que tener en cuenta que esto no es nada, amigos, se viene, o sea, se pone peor. Cada vez te dejan un peor lugar para, pues, que vayas a usar tu antorcha, que les digo, o sea, es increíble, no puede ser que algo tan fácil sea tan difícil por cuestión de la distancia que hay entre cada cosa, pero en fin, les digo, para nuestra séptima antorcha hay que caminar por acá. Hay que, no sé si recuerdan los que han hecho Poi, bueno, hay una parte donde te dan un librito, que es el librito, el Holy Teeble, bueno, caminan, creo que es por aquí, no estoy seguro, amigos, si no, ahorita, si me pierdo, ahorita tengo que checar el mapa, a ver si estoy bien. Bueno, caminan por aquí, exacto, y tienen que tener cuidado porque aquí estas, esas cosas que parecen, pues, bueno, los de Nightmare Nights, esos sí bajan, así que tengan cuidado, tengan mucho cuidado cuando vengan por acá porque sí se pueden morir, si los emboscan así, paz, riperino, papu. Ahí está, perfecto, nuestra séptima antorcha lista. Amigos, para nuestra octava antorcha, pedestal, lo que sea, en serio, no sé qué palabra puedo usar, este, hay que dirigirnos hacia Casurdun, para nuestra suerte, Casurdun ya está un poquito más chido como estaba antes en 7.6, pero en fin, vamos con este NPC, que es el de los tickets del carrito, ahí güey, le dices ticket, si no lo tienes, te cobra como 500 GP, no sé cuánto te cobra, y puedes usar este carrito. Ahora, aquí sí viene lo interesante porque yo siempre me pierdo aquí, se supone que tenemos que irnos a, creo que es este, a ver, sí, creo que es este. Caminamos hacia la derecha, que es donde está nuestro siguiente lugar, que ese es Duakatra. Ahora, tengan en mente, amigos, que si van a venir a este lugar después del server save, yo qué sé, tráiganse la llave número 3802. Pues, esta llave la pueden conseguir aquí mismo, pero, pues igual, usualmente está abierto, así que no creo que tengan que buscar esa llave, créanme, si tienen que, si tienen que buscar esa llave, ¿se acuerdan de Yu-jin de hoy Arnold? Bueno, ustedes son ese vato, más mala suerte que ese vato es imposible, pero bueno, en fin, les digo, venimos para acá, caminamos hasta acá, que está hasta el norte toda la antorcha, y usamos nuestra antorcha así, paz, y tenemos nuestra octava antorcha pedestal prendido, lo que sea, insisto, es estresante esto, pero bueno, cada vez se pone más complicado. Esto es, un consejo, este lugar es el que por lo general todas las personas que nada más quieren hacer el evento con, y van a tener un char, dos char, tres char, cuatro char, o tienen una legión de char, si tú por doquier para hacer un chorro de dinero, usualmente vienen a hacer esa porque está bien fácil, te puedes logear ahí, y pues ya de volada la prendes, la apagas, ya pum, te vas, te logeas, te dejas matar, lo que sea, y pues de volada, o sea, esta es la recomendación que casi todo el mundo toma, porque pues está bien fácil de llegar, nada más lo, el problema es la llave, pero pues es como que, eh, de volada. Para nuestro siguiente objetivo, que es la novena, hay que irnos hacia Sbargron, recuerden que podemos tomar la alfombra mágica que está aquí en, 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 Casterdon, eh, ¿qué dice? Me faltan 25 GPs, ok, ten, quédate el cambio hijo, hay que hacer el bien sin mirar a quien amigos, nos vamos a Sbargron, y, yes, nos vamos a Sbargron, y caminamos hacia la izquierda, sí, hay que caminar todavía más, y créanme, se viene peor, caminamos hasta la izquierda, según yo, hay que buscar una subidita que está medio tediosa, que es donde está de Xani Hurub, Xani Hurdown, creo, y, este, pues subimos por ahí, y luego hay que rodear, no, no es nada, hay que rodear, después de subir, todavía tres pisos, dos pisos, hay que rodear todo este lugar, todo, demasiado, o sea, no sé qué tanto hay que rodear, pero sí sé que tienes que rodear demasiado, porque, eh, está, de otro lado del mundo, y créanme, Zipsoft, o al menos yo, dejé lo peor al final, y creo que eso no está bien, en fin, es probable amigos, que me tarde mucho en esta parte, porque la verdad siempre me pierdo, sí, eh, no es lo mío, este, venir a este lugar, pero, creo que hay que subir por aquí, eh, caminar por acá, creo que podemos bajar aquí, sí, creo que vamos a bajar por aquí, y, no sé si me perdí, si me llevo a perder, amigos, tendría que cortar esta cosa, porque la verdad, no tengo la menor idea de qué pedo, vamos a ver, por acá, no, por aquí no está, voy a trapear ahí, ok, creo que, me subí por la parte equivocada, sí, creo que sí la cagué, en fin, si no es por aquí, creo que, bajamos por acá, mmm, caminamos hasta acá, sí, caminamos por acá, ay, Dios, esto, por eso, por eso esta, por eso esta misión no me gusta, o sea, bueno, este evento no me gusta, o sea, me pierdo en esta parte, y en la que sigue es, da igual, peor, o sea, es como que, eh, pero en fin, caminamos por aquí, rodeamos, lo bueno es que tengo un mapa explorado, casi no tengo muchas áreas exploradas, si se dan cuenta, o si han visto mucho los streams que hago en Twitch, pero en fin, caminamos por aquí, subimos por aquí con Xan y Huru, creo que por aquí volvemos a subir, ah, no, o sí, sí, subimos por aquí, y creo que caminamos por acá, a la bajadita, por aquí bajamos, caminamos por aquí al norte, veamos, sí, creo que es por aquí al norte, caminamos por al norte, sí, les digo, o sea, te obligan a venir por partes que dices tú, pues nada, pues para qué voy para allá, caminamos al norte, te matamos a esas Crystal Spiders, lo que sea, vemos la antorcha, y pues, la usamos, y voilà, ahora hay que regresarnos, sí, ya sé, esto es lo peor del mundo, hay que caminar otra vez un chingo para ir y regresarnos, pero en fin, créanme, lo que sigue está peor, y la décima antorcha, la más, creo yo, la más difícil de todo, este malito evento, y es como que después, no sé, ¿qué? ¿qué fue eso? ¿qué? pero, este caminar, ¿verdad? ¿cuánto hay que caminar? Ay, Dios, me estoy imaginando lo peor, no me digas que es ahí, ay, no puede ser, amigos, por esta clase de cosas no me gusta, por esta clase de cosas no me gusta hacer esto, ay, Dios, pero en fin, olvidémonos de eso, a un lado, sí, está muy difícil, está muy lejos, hay que hacer muchas cosas, en fin, olvidémonos de eso, la décima antorcha está en Hellgate, hay que caminar demasiado, no me sé la ruta, tengo que, ahorita tengo abierto un mapita para ver si no me pierdo, es posible que me pierda durante esta parte del video, así que les pido un poco de paciencia, y es como que, oye, pero ¿cómo no te sabes? ¿cómo no sabes el acceso a Hellgate? no, no lo sé, es, no, simplemente no es mi estilo, o sea, no, no es algo que me gusta recordar a cada rato, es como que, no, Hellgate, no, 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 lo peor, en fin, se supone que la entrada, creo que es por abajo, sí, les digo, voy a tardarme bastante, creo que es por abajo, a ver, creo que no era por aquí, bajo otro piso, por aquí, a la izquierda, no, ¿dónde rayos es? a ver, tengo que ver dónde rayos llego a Hellgate, porque sí sé que es por aquí, estoy seguro, no, no estoy seguro si es por aquí, pero creo que es por aquí, ok, amigos, después de haberme perdido, después de haberme perdido tantito, creo que es, sí, creo que es por aquí, sí, estuve investigando un poco, sí, es muy triste, por eso odio este lugar, en fin, creo que caminas por aquí, ajá, está abierto, ahora, caminamos por aquí, caminamos, creo que esta es la, no, esta es la salida, esta es la entrada, ok, caminamos, entramos aquí, hay que subir escaleras, caminamos por acá, pasamos por estos molinos, y se supone que nuestro destino es caminar, pues, por aquí, y a perdernos, y no sé, estoy viendo un mapa, amigos, les digo esto, porque créanme que, por eso no me gusta venir aquí, mucha gente también me ha dicho que aquí se matan Warlocks bien chido y todo, los Warlocks de Hellgate, pero, la verdad, esos Warlocks a mí no me molen, no, no, la verdad no, no es mi estilo, venir hasta acá, imagínate una hunt que te vas a durar 40 minutos y en llegar te vas a tardar una hora entera, o sea, imposible. Ahora, caminamos por aquí, ahora les digo, hice el mapa más grande para que vean más o menos por dónde estoy caminando, para que lo chequen, porque la verdad les digo, es un problemón. Se supone que aquí bajo escaleras y camino hacia la derecha, creo que sí, camino para la derecha, a ver si no me pierdo con este mapa que bajé de Google, le puse Google Maps, le puse Hellgate, y pues ahí, pues, como que le quise mover, a ver, a ver qué sale, y pues ya, creo que sí, tío Google sí o sí es muy bueno, esperemos que sí, si me pierdo, pues, no usen Google, amigos, usen Yahoo, o, no sé, la verdad, esto es lo peor que pueden hacer. Vamos por aquí, sí, creo que es por aquí, bajamos por aquí, y ahora hay que caminar todo esto otra vez, sí, amigos, caminar, 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 caminamos por aquí, y se supone que debería estar, bueno, hay que caminar todavía más, esto es nada, creo que hay que caminar todavía más. Creo que tendría que, sí, eso es lo peor que puedo hacer, amigos, y lo hago por ustedes, para que ustedes, pues, lo puedan hacer desde la comodidad de su casa, es como que, ah, mira, una cosa nueva, un evento, ah, debe ser muy difícil, ah, ¿sabes qué? Voy a ver al tío Mario, paz, y ya, es fácil, hacerlo por primera vez es muy difícil, igual, para mí, hacer esto cada año es como hacerlo por primera vez, porque es muy difícil, la verdad, pero, pues, es más fácil para ustedes, créanme, caminamos por esta parte, les digo, chequen muy bien el mapa, si se pierden, pueden regresar el video, al cabo, esto va a estar subido, y van a poder usarlo, compartirlo, etcétera, etcétera. A ver, creo que esta parte, creo que ya me estoy perdiendo, no, creo que, que me vino para, la derecha, sí, para la derecha, insisto, si ven monstruos que no quieren matar, carguen su maldito Steel Ring, en caso de que no sean magos, level 35 más, ¿por qué? Porque luego van a gastar stamina, van a decir, es que yo no quiero gastar mis dos horas, es que quién sabe qué, oh, miren, alguien, vamos a seguirlo, de seguro tiene una pinta o algo, así como yo, es como que mejor lo sigo, le doy follow, y es como que, ah, sí, mira, nada más, me siento cómodamente, lo sigo cuando se derropee, si es lo malo, hay que descansar tanto, y pues, él va a hacer nuestro trabajo el día de hoy, señor Sacerón, muchas gracias, estoy, estoy siguiéndote, así que, esperemos que esto sea más fácil, bueno, creo que se fue para abajo, veamos, caminamos para abajo, sí, bajo por aquí, creo que aquí es más para el sur, digo, ese es el único camino que hay disponible de venida o de regreso, no, por aquí no es, es por acá, otro, a ver, espérate, por aquí bajamos, creo que sí bajamos por aquí, ay, Dios, ¿por qué tan lejos? Toda una eternidad llegando para acá, pero bueno, caminamos por acá, bueno, los podemos dejar ahí vivos, no nos importa si están vivos o muertos, y, ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? a la torre, que tanto zigzag es aquí, o sea, ¿qué pedo? ¿qué les cuesta hacer un mapa todo derecho, todo derecho, así, y ya, más fácil, ok, creo que aquí ya llegamos, amigos, sí, creo que aquí ya llegamos, aquí tenemos que caminar hacia, ah, creo que para acá, eh, no estoy seguro para dónde es, sí, creo que es por aquí, por aquí se ve la sangre, creo que es por acá, por favor, que sea por aquí, ah, no, creo que me va a perder otra vez, pero en fin, ah, por acá al norte, por aquí, ah, sí, creo que es por aquí, será aquí, sí, perfecto, y aquí está, amigos, nuestra última antorcha de este evento, hemos completado las 10 antorchas, ahora, ¿qué pasa cuando completas esto? te dan el achievement, etc, etc, creo que te lo dan aquí, o si no, es hasta que se termine el evento, en fin, yo los veo en la zona de rewards para decirles qué son los rewards, qué van a hacer, qué, eh, cómo conseguirlos, etc, etc, que es esto. cierto, amigos, una última cosa, eh, justo donde venimos, que es por aquí, que por acá está la antorcha, hay una, se supone que hay un atajo, esto para que no se echen la vuelta de regreso, no sé si me voy a perder, en fin, se supone que bajan por aquí, y en esta parte, ah, pues, creo que caminan para la izquierda, para arriba, aquí. Sí, creo que es por aquí, no estoy seguro, ah, sí, es por aquí, es por aquí, caminan por aquí, y, diagonales, etc, les digo, esto es lo peor, todavía hay que te hacen caminar hasta acá, ahora tienes que salir, y es, o sea, ¿por dónde viniste? o, pues, por acá, ¿verdad? En fin, por aquí, ahora, si no son premie, les recomiendo fuertemente que traigan parcels, como 6 o 7, no sé cuántos sean, pero bueno, yo como soy premie, pues, exan y hurú, sí, Sipsoft se pasa adelante con la gente que no es premie, o sea, ah, exan y hurú, exan y hurú, sí, nada más 6 parcels, para que tengan, igual tráiganse más por si acaso, digo, nunca está de más, y creo que por aquí caminan hacia la izquierda, y por acá, al sur, hacia el sur, y, ah, sí, es por aquí, caminan hacia el sur, y por aquí debe haber una escalera, pero ¿dónde está? o un lugar donde puedas usar rope, bueno, ¿será este? sí, creo que, voy a meterme aquí, si me muero, pues, ni pedo, ok, sí, es por aquí, y aquí, espero que esta sea la salida, a ver, exan y hurú, ah, no, exan y tera, perdón, ah, sí, creo que sí, es por aquí, a ver, ah, creo que sí, vamos a ver, aquí exan y tera, otra vez, ay, Dios, creo que ya me perdió otra vez, creo que ya me perdió otra vez, amigos, no estoy seguro, por eso odio esta quest, a ver, por favor, que sea por aquí, exan y tera, no, y la voy a seguir, a lo mejor ella, pues, tiene nuestro, ah, perfecto, a ver, que no sea otro lugar que no sea, a ver, ah, ¿hay salida? ah, sí, creo que sí hay salida, perfecto, perfecto, sí, así se sale de Hellgate, de la manera rápida, por si se quedan atorados, y la llave y todo ese rollo, sí, ay, Dios, esto es horrible, horrible, amigos, amigos, esta parte, ya es lo más fácil, los rewards, ojo, solamente van a poder accesar a esta área, no, no es esta área, van a poder accesar a esta área de los rewards, si su servidor terminó el evento, de manera que si les faltó uno, y se apagó una sola antrocha, aunque sea por un segundo, ya se pierde el evento, el evento se pierde instantáneamente, o sea, no es como que, espérate al server side, no, 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 en ese momento que pasa ese minuto, se perdió el evento, ¿habrá servidores que no lo logren? si es cierto, si va a haber servidores que no lo logren, ahora, eh, bueno, caminan por acá, se supone que este carrito lo usan, y los va a llevar con el NPC, ahora, lo que sigue es lo interesante, a nosotros, o sea, dan muchas cosas de reward, pero lo que yo voy a mencionar es lo más importante, que vienen siendo cuatro cosas, dos cosas que te dan, si haces una, dos, tres, cuatro, cinco, las que sean, excepto diez, antorchas, que vienen siendo los Midnight Shards, y unos Goldingots, te dan alrededor de 20 Midnight Shards y dos Goldingots, si participaste con un solo personaje, así que, pues, bueno, o sea, cuéntale, son de los Goldingots, son dos, son diezk, o sea, diezk más los Midnight Shards, que los puedes, eh, vender en un poquito más, no sé cuánto pueda valer por server, creo que tresk, cuatrok, eso depende de los servidores, en fin, y los otros dos rewards, que son los que realmente importan, digo, entre tanta la basura que te dan aparte, son las de Monique Sense y la montura de la Blaze Bringer, esta montura, ojo, es la mejor montura de todo tibia, ni las monturas de paga, bueno, solamente porque, pues, te permiten usarlas si eres free, si las pagas, obviamente, pero, ni las monturas de paga son tan buenas como el Blaze Bringer, ¿por qué? Bueno, es como recordar, ahora mismo me gustan las monturas, pero esta montura tiene algo en particular, esta montura, ah, olvidado que no te puedes montar en Protection Sun, eh, ok, esta montura, pues, te da un poco de luz, no sé si se dan cuenta que hay, pues, como que hay luz, miren, voy a bajar un poquito las, eh, la luz, para que puedan ver qué onda, miren, ah, aquí está, miren, miren, esta cosa te da luz, así, bien bonito, miren, para que vean, que, pues, sí vale la pena, la verdad, o sea, pues, da luz y la misma velocidad que todas las demás monturas de tibia, pero, pues, bueno, que te dé luz, ya es un extra, y da mucha luz, o sea, no es como que algo tan, tan, eh, insignificante, la verdad, en fin, lo dejamos como estaba, porque luego no me entiendo este pedo, bueno, eh, y, eh, bueno, dan 50 de Monica Sense si tú participas en las, en las, en las 10 antorchas, así que tengan en mente que si quieren esto van a tener que hacer todas, las 10, no de que si hice 9, no, ahora, otra cosa más que se me está pasando, antes de que termine este video, es, eh, los Midnight Shards, ¿qué son? Bueno, el NNPC Lucius, en el NNPC Lucius, eh, ustedes le pueden entregar estos Midnight Shards, ¿cuántos le pueden entregar? Le pueden entregar hasta un máximo de 40, ¿para qué? Bueno, hay una fórmula mágica, amigos, que viene siendo esta, se la voy a poner aquí en pantalla para que la vayan viendo, esta fórmula mágica es lo que vamos a hacer a continuación para que vean cómo funciona, es 300 por el nivel que tengas, el límite es 200, de manera que, pues, yo soy 446, ya no me sirve este evento, pues, me da una experiencia bien fea, o sea, bueno, comparada para lo que me necesito, por el número de Shards, que el límite es 40, ¿cómo funciona esto? Les digo cómo funciona, miren, tenemos nuestro nivel máximo, que es 200, ¿sí? Lo multiplicamos por 300, son 60.000, multiplicamos 60.000 por la cantidad máxima que podemos entregar de Shards, que son 40, y nos da un total de 2.400.000. Esta cantidad de experiencia, si eres 201, 202, 203, hasta nivel 999, y el infinito y más allá, pues, te va a hacer la misma cantidad, no aumenta ni nada, pero, pues, si eres más, si eres de un nivel inferior, por ejemplo, eres nivel, no sé, vas a subir a tus makers, porque eres del PvP y para la war, y para correr a los pendejos esos de ese servidor, bueno, supongamos que tu char es 80, multiplicamos el 80 por el 300, que viene siendo 300, por el nivel que tiene tu char, que son 24.000, multiplicamos los 24.000 por la cantidad máxima de Shards que vayas a entregar, puede ser de 0 a 40, 40, y te va a dar un total de 960k, esto va aumentando mientras más nivel tengas, así que, de nada servirá usar esto a niveles bajos, es mejor que los vendan, si no tienen Shards, vas a quedárselos ya, y le van a sacar mucho provecho a esta quest, ahora, cualquier información o duda que puedan surgir dentro de este video, o que les haya ocasionado, ya saben que pueden dejarme un mensaje en mi Facebook o Twitter, que están aquí arriba, para que no se les pase alguna duda o algo así, igual pueden regresar el video a alguna parte donde se hayan perdido, y yo creo que en esa parte ya van a poder decir, ah, mira, ya es que ya le agarraron de aquí, ya esto es más fácil, o, ¿sabes qué?, en mi servidor, lo pueden comentar aquí en el video, pueden comentar si el servidor lo logró o no lo logró, si ustedes, les recomiendo que compartan esto, porque la verdad, es algo, una guía muy completa para hacer este evento, y la verdad, sí, requiere muchísimo paciencia a esto, yo creo que me tomó una hora grabarlo así, todo, porque sí, me perdí bastante en Hellgate, la verdad, o sea, hice muchos intentos para encontrar Hellgate, porque el de Dios al principio me perdí, pero en fin, les ha hablado el tema, amigos, no olviden darle like, suscribirse y comentar, y nos vemos en la próxima, bye, bye.